Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. Como si fuera en zonas públicas, por ejemplo este puente o en plazos o lo que sea, no te dejan fumar tampoco y te cobran 600 mobs o patacas, que serán más o menos 60 dólares, una cosa así. Vamos a hacer un tiempo buscando nuestro hotel y nos metimos por otros hoteles porque caminar por adentro de los hoteles para conectar es mucho más fácil que ir por la calle, que está todo mal señalizado. Y ahora adentro de los hoteles también está bastante mal señalizado. Pero llegamos al Venecian y esto es adentro de uno de los pisos y hay como una especie de cielo trucho pintado, no sé si es aerosol, donde queríamos llegar porque esto sigue, sigue, sigue y cada vez más grande, miren lo que es esto, es una belleza. Todo esto adentro de un hotel, chicos, esto no es cielo verdad y después están acá las góndolas, que dentro del hotel te llevan a pasear, miren eso. Ahora la profundidad de esto debe estar lleno de monedas, seguro, pero lleno lleno de monedas. Claro, están todas las moneditas, pero debe tener un metro y monedas, sí, no? Qué joda, metro y monedas están las monedas. Pero un metro y medio debe tener de profundidad, no mucho más, penitas. Pero bueno, fíjense, todos los locales para comprar, para gastar mucho dinerilio, está muy, la verdad que está muy bien, está bien hecho. Vaya uno a saber si adentro de estos lugares hay, no sé si una habitación o algo, pero tal vez no solamente de fantasía, sino que al menos algún silloncito hay, quién sabe. Al menos, señores, en China llegó el musical, ¿adivinaron? Bueno, sí, arriba ligero lo dice, ¿no? Bueno, de Shrek. Vamos a ver esto, va a estar un poco complicado, pero seguramente en algún momento, en algún lugar vieron, en algún video, y en este caso también lo van a ver a través de un video que va a ser chicos, esta especie de cascada de aguas danzantes. Pero como no podía ser menos, en China tenía que haber una cascada. Ahí vieron la S de Shrek, porque hay un musical de Shrek dando vueltas por acá, con un Shrek gigante, todo pintado de verde, muy bizarro. Pero bueno, esto dice cosas, el tema es que no es tan comprensible lo que dice, pero bueno, son aguas danzantes. Y, chinas. En China. ¿Qué pasa? Dentro de esta cajita hay algunas cosas, algodón, una limada para las uñas, peines, después también cepillo de dientes, y pasta de tal. Pero, desde que entré a la habitación, todos los días siempre me dejan dos botellas de agua. Y siempre me dejaron estas especies de, bueno, vasitos, tacitas. Yo siempre asumí que como había dos botellas y había dos tacitas, que cada tacita era para tomar el agua. Obviamente yo usaba la botella directamente, ¿no? Entonces siempre, siempre los vasitos estuvieron todos los días así. Sin embargo, el día de hoy es como que los que limpiaron la habitación dijeron, sos un pelotudo, ahí va el cepillo de dientes, y me pusieron el cepillo ahí, con la tacita de vuelta, y la pasta ahí, como para decir, pelotudo, el cepillo va ahí. Sí, para eso la tenés. Lo mismo pasó con uno de estos cajones, porque yo ni abrí ninguno de estos cajones, porque estuve haciendo otras cosas y la verdad que ni me preocupé por la habitación. Entonces, justo estaba apenitas un poquitito así abierto este cajón, ahí un cachito apenas. Entonces, qué raro, ¿por qué? ¿Qué pasó que abrieron? Entonces, claro, me estaban dando a entender que el cajón estaba lleno de té, como que me podía tomar el té y el café que estaba acá. Es como una forma de los chinos para decirme, che, chabón, sos un pelotudo, aprovechá, hacé la cosa bien. Si bien en China no pude ver esos inodoros locos con tinta china, sí podemos ver plantas recopadas, lindas y bizarramente extrañas, que nunca vi en mi vida, y de vez en cuando vemos alguna que otra agua danzante con colores cambiantes. Pero eso es todo. O sea, si buscaban la tinta china con los inodoros que giraban y que hacían lucecitas, por el momento lamentablemente ya lo encontré. Es gracioso que en China, todo lo que es Dreamworks, Madagascar, Shrek, es re grande porque hay un musical de Shrek que están haciendo en este momento acá en Macao, en donde fuera de joda de verdad hay un gordo enorme vestido de Shrek pintado todo de verde. Está el burro, está todo. Pero imagínense ver una de estas películas en chino, o sea, Shrek y el burro hablando en chino, chicos, cualquiera. En algún momento de sus vidas habrán visto un dije, anillo de oro, algo así, o sea, de este tamaño. Pero en China dicen, no, no, nosotros somos asquerosamente ricos y no nos importa nada y hacemos figuras de tamaño de, fíjense mi mano, comparado contra esto, o sea, estamos lejos, ¿no?, de lo que es la figura esta porque está detrás de un virio, obviamente, pero debe tener fácil 30 centímetros de alto, una cosa así. Arriba tenemos otra figura gigante de oro, y esto es puro oro, chicos, o sea, o sea, no está pintado de amarillo y nada, es oro puro. Es más, al punto de que ni siquiera tiene el precio, fíjense que eso, el cartelito ahí, ahí en ningún lugar, por más que no enfoque la cámara, créame que no dice el precio. Igual, creo que ninguno de nosotros se quiere enterar cuando sale, ¿no? Y hubo una habitación 16 que fue la que me tocó en el Sheraton, no pensaría que me tocó una vista espectacular, pero que en realidad estoy viendo así en la sala de máquinas, que en realidad para una persona que estudia ingeniería está buenísimo. Fíjense, todo es construcción, chicos, todo es construcción. Estamos en un domingo y algunos chinos siguen trabajando allá a lo lejos. A ver si llegamos a ver algo que se mueve. Hay gente trabajando, todos los días trabajan acá, señores. Así que en vez de tocarme una vista, no sé, qué sé yo, a esa especie de copia de Torre Eiffel más de cerca, me tocó la sala de máquinas, qué sé yo. Me pareció interesante compartírselos porque, bueno, o sea, miren el tamaño de estos pedazos gigantes de máquinas. Recuerden, estamos a 21 pisos de distancia, o sea, estas máquinas son enormes, gigantes. Esos son los ventiladores enormes, gigantes, que saltan cuando juegan al Mirror Sedge. Bueno, es que dices exactamente lo mismo, solamente que, bueno, en la vida real. Sé que hay algo que muchos de ustedes querían saber. Y es, ¿para qué lado corre el agua del lino de oro en China? Así que presionemos el botón. 3, 2, 1. Como pueden ver, acá me jodieron porque el agua no gira, sino que cae todo hacia adentro. Así que nos vamos a quedar con la duda probablemente para siempre. Hay algo que es re normal en el Sheraton, y es que es tan grande, pero en realidad no en el Sheraton en particular, sino en todos los hoteles. Es que son tan grandes, están vacíos todo el tiempo, en todos lados. O sea, fíjense, no hay nadie, estoy solo. Solo, hablo y retumba por todas las paredes. Es impresionante lo vacío que están estos lugares. El desperdicio de espacio que hay es horrendo. Hay algo que es totalmente sorprendente, es el nivel de lujo ridículo que hay. No solamente lo que son las entradas de cada lugar, sino todas las plantas. Es un paraíso de plantas. Hay orquídeas por todo lado, como si fueran cosas re normales. Eso es tremendo. Eso es en todo lado, entrada de hotel, antes de bajar una escalera mecánica. O sea, cualquier lado encuentran estas cosas que son espectaculares. Obviamente es todo artificial, o sea, las plantas son reales, ¿no? Pero están artificialmente puestas acá, pero tienen un nivel de paisajismo simplemente impresionante. Y obviamente fíjense cómo están organizadas todas las motitos, una al lado de la otra, todas bien organizadas. Todas limpitas. Nadie se lleva nada. Creo que ni siquiera tienen cadenas. Es tremendo eso. Estamos en un restaurante japonés. Estoy esperando mis videos de ramen, que pedí por favor solamente vegetales. Y sin carne de ningún tipo, ni pescado. Así que vamos a ver si el pedido del cual estuve cerca de 10, 15 minutos intentando hacerme entender. Llega efectivamente así. Está ambientado de una forma espectacular. Acá en lo que vendría a ser City of Dreams. Que vendría a ser casi una torre cerca de lo que vendría a ser el Hard Rock Hotel. El Hard Rock todo es como que hay mucho, mucho show en lo que es la ambientación de cada lugar. Y bueno, vi este lugar de comida japonesa y dije tengo que comer unos videos de ramen verdaderos. Por más que no estemos en Japón, estamos bastante cerca. Así que asumo que tendría que ser más o menos similar. Esperemos que llegue. Efectivamente cumplieron mi pedido especial. Y me hicieron la sopa de ramen sin carne, sin pescado, sin nada en particular. Excepto vegetales. Y hay por ahí algunos hongos. La verdad que está espectacular. Así que dejo de grabar esto y sigo comiendo. Ya está. Solamente en China pasa esto señores. La única forma de explicarlo. Tal vez en Japón. Pero. China y Japón. No más. Como la ciudad de Macao no está muy preparada para caminarla como ya les comenté. Hay una cosa que lo llaman shuttles o en realidad son los bondies colectivos. Que te llevan de forma totalmente gratuita de un lado a otro. Por ejemplo, el que me acabo de bajar me llevó de la ciudad de los sueños o City of Dreams. Directamente hacia el Galaxy Macao. Que es el Galaxy Casino. Ahí permea gigante hotel. Pedazo enorme. Terrible de construcción. Otros te llevan al Sheraton. Otros al Conrad. Etcétera, etcétera. Pero se manejan así. Es algo bastante interesante. Porque fíjense que lo usa muchísima, muchísima gente. Acá tal vez no está tan llena la fila. Pero sale uno cada 10 minutos con toda la furia. O sea, que tiene una circulación tremenda. Fíjense que los carteles dicen exactamente a dónde es que te llevan. Por lo menos en inglés para que se entienda a dónde van. Y también el horario de funcionamiento. O sea, 10 de la mañana a 23 de la noche. O sea, 11 de la noche. Porque sí, hay algo totalmente sorprendente. Es la habilidad totalmente sobrehumana que tienen los chinos. Que vienen Macao o Macaneses. Para aguantar el calor. Yo acá estoy muerto de calor. Hace cerca de 30 y largos grados. Y si pudiera sacarme toda la ropa lo haría. Y ellos van así nomás. Todos tapados. Con pantalón largo, negro, zapatos. Yo me moriría. No sé qué haría. Una vez se preguntaron cómo es un McDonald's en China. Voy a grabar un poco desde lejos. Para no incomodar a la gente trabajando. Vamos a ver que en general la hamburguesa no es algo que es muy pedido. Que toma un lugar principal en lo que es el McDonald's. Sino que en general es como que es más que nada pollo. Y cosas dulces. Más que nada café y ese tipo de cosas. Pero la hamburguesa no es tan importante. Es algo bastante extraño. O sea, no hay combos por todos lados. Es como que son hamburguesas con comón y queso. Y después todo mucho pollo. Y después no mucho más. ¡Suscríbete al canal!